En este caso, estamos en la ciudad de La Plata. Estamos haciendo una obra muy importante que tiene que ver con la renovación de vías, del tramo que va de Villa Elisa a Citibel. Esto permite mejorar la frecuencia, el confort de esta línea tan importante como es la línea Roca. Y bueno, nos va a permitir que a partir de la semana que viene, el día 16, podamos tener un servicio expreso de La Plata a Constitución, que estaría saliendo el primer servicio a la 7.03 y el otro servicio 9.33, tardando 55 minutos hasta la estación de Constitución. Y esto está enmarcado dentro de un compromiso que hemos tomado cuando asumimos esta responsabilidad de conducir la Secretaría de Transporte, que es mejorar el transporte público en la Argentina y en especial el transporte ferroviario. Esta es una obra que se está ejecutando, como ustedes ven, y calculamos que en 60 días debería estar terminada. Hay muchísimas obras, mire, el día viernes estamos visitando obras que se están desarrollando en el Roca, en el tramo que va a Lomas de Zamora, estamos desarrollando obras en el Ferrocarril Sarmiento, en el San Martín, a lo largo de todas las 7 líneas que están en el área metropolitana. Gracias. 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 Gracias.